bienvenidos a este su canal blog fernando lucha el día de hoy recordamos este luchador se trata de el gran sasuke este luchador japonés que debutar en el año de 1990 temerario por su estilo de lucha aéreo donde te comparto algunos de sus momentos más destacados en algunas de sus luchas un luchador que ha conquistado diferentes campeonatos hoy por hoy referente de la lucha libre profesional quien se ha enfrentado a lo mejor de la baraja luchística mundial cabe resaltar que este personaje iniciará en méxico con el nombre de ninja sasuke tiempo después lo conoceríamos como el gran sasuke donde te invito para que me sigas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos por mi parte sería todo nos vemos en la próxima